Este viernes 21 de junio a partir de las 9 de la mañana en sitio Museo Finca 6 de Palmar Sur en el Cantón de Osa se llevará a cabo la celebración del quinto aniversario de la Declaratoria de los Sitios con Esferas de Piedra como Patrimonio Mundial. Se trata de los cuatro sitios arqueológicos con esferas precolombinas ubicadas en el Cantón de Osa que ingresaron en el 2014 a la lista de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, más conocida como la Unesco. Se trata de Finca 6, Batambal, Grijalva 2 y El Silencio que conservan vestigios de las culturas precolombinas como montículos, empedrados, estructuras funerarias y las enigmáticas esferas de piedra. Asimismo, se aprovechará para la inauguración de la segunda etapa al edificio ubicado en ese sector. Esas obras tuvieron una inversión superior a los 373 millones de colones, recursos provenientes de fondos no reembolsables de la Junta de Desarrollo del Sur que ejecutó el Grupo de Acción Territorial. Este día, además, habrá exhibiciones del Diquís, una región singular y rostros de madera con máscaras tradicionales de boruca de Rodrigo Rubi.